El mundo de una propaganda Tengo lo que necesito Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo He encontrado un papelito Para armar un caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo No me digas que hago guita Solo traigo esta tuquita Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Que es un hábito asesino De ser tomando vino Caramelo, caramelo 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina